Salaos, bienvenidos otra vez a Starsung. Vale, pues vámonos con Pepe, si es que está vivo. Por cierto, todo esto lo miré bien, ¿verdad? Porque de aquí... Uy, 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 va. De aquí salí corriendo muy rápido. Y no sé yo... Está todo visto. Y este... Mira, este tiene cosita. Pergamino, mina terrestre. ¡Ojo! Guapísimo. Lo que no sé es si funcionará para la super serpiente. Yo en principio me ceñiré al plan. Vale, vámonos. Rápido. No sé qué me da que Pepe... ¡Uy! Y como sale ahí un bicho. No sé qué me da que Pepe... Me temo lo peor, la verdad. Y lo malo... Es que tendríamos que volver a pata. Lo cual... Es una movida. Es una movida que flipas. ¿Pepe? Ah, puto bicho, tío. ¡Ojo! ¿Qué cojones? Pero bueno, ¿cuántos hay? ¡Ay, Dios mío! ¡Pepe, no! Se ha pirado, tío. A ver, espero que por lo menos no haya muerto. ¿No? Habrá dicho... No me dan de comer, me voy a... A buscar yo comida. Lógico, por otra parte. Pues nada. Pues nada. Pues vamos a buscar a otro, ¿no? A Pepe Segundo. Eh, tío. ¿Qué cojones? Estos bichos se deberían quedar en su tierra. Pero bueno, ¿cuántos vienen? ¿Qué? Ah, recarga, recarga, recarga. Recarga. ¡Qué pisaos, loco! Vení como 5 o 6. Vale. Tendré que pillar más brotes. Aunque realmente no me van a hacer falta. Aquí. Que haremos de arco. Lo que tengo que hacer es farmear a saco azufre. Y ya está. Eh, a ver. Estamos aquí. Tengo que volver a casa, pero lo suyo sería pasar por todas estas zonas que había azufre. Aquí había azufre. Igual hago así y así. Y a la vuelta vengo por aquí. Y el problema es que tengo un mango solo. Y con un mango solo no... No voy a traer a otro dormedario. Así que... Así que espera... Espero una larga travesía. Por lo menos... A ver, tengo esto. Que puedo ir medio saltando. Aunque no sé si me mataré. Bueno, así avanzo bastante más, desde luego. ¡Eh! Toma, campeón. Come. Vamos a ver. No te vayas muy lejos, eh. Vale, debería conseguir... No sé cuánto aceite voy a necesitar para los huevos esos. Pero claro, cada... Cada uno de estos me pide un odre. Pero bueno, las pellizas, vale. Puedo cazar. Pero grasa animal no voy a tener mucha. Supongo que ahora podremos mirar a ver si el cocodrilo está... No sé. Si hay otro. Este creo que no lo tengo visto. No sé por qué me da... Este... No lo tengo visto. A ver. Un segundo, Pepi. Pepi 2. Ah, efectivamente... A ver. Los escorpioncitos. Yelmo, coraza, grebas. ¡Ujú! Me puedo chetar muchísimo, eh. Rocky Desert, no water. Roca del desierto sin agua. No os preocupéis. Cuanto habrá mucha agua. Bueno, vamos a ver. Abrir. Encender. Vamos. ¿Está lloviendo ya? Ojo. ¿Ya ves? Vale. Vale. Entonces, ahora... Ya no sé para dónde era, en verdad. ¿Ahí arriba? Hostia. Hostia. A ver. Dios, que te atascas. Vamos a ver. Hemos pillado bien de canapa. Hemos pillado... Agua, comida, no sé qué. Lo único que no he pillado ha sido unas telas para curarnos. Pero bueno, los... Los brebajes nos curan también. A ver. Uf. Porque no se ve ahora en Toyo, ¿sabes? Vamos a ver si seguimos el mismo camino que seguimos la otra vez. Que ahora mismo... No sé para dónde es. La verdad. No sé para dónde es. ¿Para allá? Venimos de... Si puede que sea para allá, ¿eh? En realidad. A ver. Tendría sentido, ¿no? Según sales de la máquina... Uf. Vamos a ver. Si no, de todas formas, he guardado... Aquí, antes de tal. Así que nada. No pasa nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Locura! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? ¿Dónde he caído? ¡Ah, el río! ¡Claro! ¿What? Eh... ¿Me estoy muriendo? ¿Esto es veneno o qué? Vale, pues GG. ¡Vamos allá! Bueno, es que pierdes un huevo de vida. ¿Qué saltas, tío? Es que es un canteo. No me jodas. Es que es un canteo, loco. ¡No quiero bichos! ¡No quiero bichos! Bueno, no me acuerdo para dónde ir ahora, ¿eh? Es verdad que tiré todo derecha, ¿no? Pero claro. ¡No quiero bichos! ¡Vete a saber! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Jame en paz, por Dios! ¿Por aquí? ¡Ah, sí, sí, sí! Está ahí el oasis, tú. ¡Perfecto! Aquí hacemos una paradita. A recuperar vida. A pillar unos mangos. Que supongo que habrá aquí algo de comer. ¿O qué? Vamos a llenarnos. Llena esto. Unos plátanos me sirven también, claro que sí. Hay ranas y todo. Esto no he gastado en nada, pero si lo recargo... A tope. Ahora ya sí que puedo coger... Otros poquitos. Vale, a ver. Vamos a mirar esto un segundo. En principio estamos... Claro, no sale el ratón, pero estamos ahí donde los huevos. Arriba a la derecha. Lo más cercano al uno. Supone que estamos ahí. Que es donde los huevos. Entonces, hemos hecho que llueva para que la mayoría de... Los caminos... Haya agua y el bicho no pueda estar por ahí. Entonces va a estar cerca todo el rato. Entonces, entiendo que hay que tirar para la derecha nada más salir. Ahí ponemos los barriles. Y cuando venga el bicho, pues a disparar y disparar. ¿No? Pasa que, claro. Vemos cuando pasa. En plan... Vale, va por ahí. Igual es el momento. ¿No? Hace frío. No me jodas. Tiene frío ahora. En principio es para la derecha. Según el mapa. Pero claro, si me lo encuentro de boca, ¿qué? Las risas. Ah, me he quedado sin... Joder. Val momento, tío. Vale. El brebaje tocho creo que es el rosa. El fucsia o no sé qué. Vale. Avancen, avancen. Aquí. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Qué viene? Coño, ¿qué viene por ahí? ¿Qué dices? Vale. Lo tengo que esperar. Esto es en el otro lado. Uf. Dios mío. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pero antes... No sé por dónde va a venir. Es la movida. Si me lo tengo que tomar... Bueno. Pondré el seis y el cinco. Pongo un traguito de agua. Mete unos plátanos. Tira esta mierda. Y a esperar. Es que claro. ¿Tengo que dispararle a eso para que explote? Supongo que sí, ¿no? Vale. Viene por la izquierda, creo. ¿O no? Supone que sí, ¿no? ¿Ahora viene por ahí? Lo bueno. ¡No! ¿Qué cabrón, tío? ¿Viene cada vez por un sitio? Vale. ¿Qué viene? Ahí, 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 ahí. ¡No muere el cabrón! ¿Vamos? Me lo he cargado. ¡Buah, chaval! ¿Ahora qué? Por cierto... Ah, se puede subir, ¿no? Tenía... Ponía restos de una explosión, así que... Tiene pinta de que esto ya ha pasado. Que venimos de... Tal. Llave. Vale, y aquí no hay nada más. Parece. Es un poco angosto. La verdad. Para lo grande que es el bicho. Llave. El dispositivo alienígena requerido para activar el portal. ¿Cómo? ¿Y esto dónde, cojones? Ah... Vale, vamos a ir a quemar los huevos. Por... Yo que sé, ya que tenemos la... Ya que podemos. ¿No? Ah... Si me deja. Sale aquí por... Buah, es que no es largo el bicho, ¿sabes? Vale. Ah... Y no me das botín ni nada. En plan... No, no. No la llave. A ver, la cabecita. Guapo. Nada. Vamos a quemar los huevos que pueda. Que yo no sé si me va a dar para todos o no. O sí o qué. Pero bueno. Y la llave... Pues como no sea en la pirámide... Pues que en la pirámide yo creo que ya lo explore todo. No se ve mucho. Pero bueno. Esto se supone que ya estaban pringados. ¿O qué? De hecho, sí. Pringados, pringados. Aplicar. Vale. A todos los que pillen, aplicar. ¿Y se me han gastado? Ah, se me han gastado uno entero, claro. Buah. No voy a tener para todos ni de coña. Pero bueno. Yo qué sé. Entonces estos parece que ya están aplicados. Aplicados. No tengo más. Así que... A quemar. Entiendo que con una antorcha, ¿verdad? A quemar los de la esquina. Lástima. Muramos. Por hacer el tonto. ¿Puedo tirarlo? Bueno. ¿Sabes qué te digo? Me los reviento todos. Vale. Pues quedan básicamente las que no están con aceite. Pero no tenemos más. Así que fuera. Ah. A ver. Para salir creo que era por ahí. Pero entiendo que la llave está en algún sitio. De fuera. De esto. ¿No? Como que aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pasa que claro. Si es fuera el asunto. Pepe Segundo lleva un rato con hambre. Entonces. Igual me toca... Buah. La liada, tú. Vale. Pepe Segundo se ha pirado como era normal. Así que me va a tocar lidiar. Con el desierto yo solo. Vale. Voy a pillar unas canapas. Por lo menos. Para ir motorizado así en plan... Que bueno. Ni tan mal. ¿Sabes? Bueno. Claro. Espérate. A... La llave. Pone que es... A ver. Espérate un segundo. Pone que es un portal o algo así. ¿No? Pero yo para activar el portal. Claro. Aquí que viene. El portal va a estar... En el punto de partida. Tendría bastante... Tendría bastante sentido... Que se cerrara el bucle. ¿No? O sea. Estaría bien cerrado ahí. O eso. O el... O el cartel ese que había torrado. De los jambos esos. Pero yo creo que eso es un poco más troll. Pero bueno. Podrían ser ambas. Eh... Yo creo que estoy... Vamos a guardar. Estoy más cerca del cartel. Vamos a probar el cartel. Es que por ahí no hay camellos, tío. Debería encontrar algún camello. Es que si no me va a dar la risa. Pero bueno. Vale. Tiene que ser aquí. Tendría todo el sentido. Tendría todo el sentido del mundo. Que saliésemos del mundo por donde hemos empezado. Míralo. Ah, qué cojones. Insertar llave. Tendría todo el sentido del mundo. Ah, míralo, chaval. El portal. Ah, pues ya estaría, ¿no? No tenemos mucho más que hacer aquí. Cómete el último mango. Sí. Lo que... Es que ahora te va el otro. En otro, ha dado en otro Todo va allá, claro que sí Un ideal biome para hervirar y la fuente de la fuente de toda nuestra energía Después de años de escanecer de la creación 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 del superfície Claro Efectivamente yo ya Porque yo ya estuve ahí, claro Yo ya estuve en el desierto, antes de haber pasado su prueba Yo conocí sus reservas de agua, su flora, su fauna, sus caminos Por muchos días, yo he survived bajo su sol, pero, unlike ellos, nunca llamé a casa Por el rato era yo I achieved clarity of mind This people's destiny and mine were intertwined I had seen it happen In order to have a future They had to live where I was born And I had to die where they were born Here I had lived longer than any human who had ever lived Learning things no person will ever know I had walked the surface of frozen planets And watched stars collapse over a silent sky But I had to die there On a fragile grain of sand Floating in the universe He had to die to save all humanity I had to die To be born again Y se acabó Se acabó, gente Vale, no ha estado mal Vale, ha sido breve Sería breve Pasa que, claro No he grabado todo Porque ha sido bastante tedioso El juego está bien Bueno, bueno O sea, yo qué sé No es una gran No es gran cosa Pero como hay pocos juegos En los que tengas que sobrevivir en el desierto Pues bueno Tiene ese punto bueno En general es bastante tedioso El hecho de estar Porque el mapa es bastante grande Entonces el moverte de Oasis en Oasis Se hace bastante pesado La verdad Tienes que ir, volver Ahora me falta esto Ahora tengo que tal No sé qué Vale En general el juego Pues bueno A prueba Pero raspadito La verdad La historia Bueno No está mal Es un bucle Que siempre molan Viajas en el tiempo Tal No sé qué Bueno Vale No está mal Dicho esto Pues hasta aquí Juego raspadito Aprobado No está mal Pero podría estar mejor Gente Nos vemos En el próximo Chao S ambas Juego S ambas